De donde vengo los perros nos ladran Reina el silencio, duerme la cuadra Yo con los demonios que ya no hablan Si like el Luca, lo pico y pala La esquina la junta, la birra y chala Con el dedo me apuntan, no saben nada Camino la ruta, voy sin escala Y donde se junta la cara más cara Mi equipo, mi banda, mi escuelta parca Mi diablo corona, tu Dios que sangra La esquina de clona, clima, cuchara Maldita aspirina, dormí mi cara Cúrame el alma, lléname el cora Cárgame el cinco y poné la tara Brindo por mi bardo que no mejoran Y este estilo hardcore que es solo mi pana Comida pa' hoy, hambre pa' mañana Nieve en la cena, viviendo en arnia Cortando la grasa, queso, colonia Arranco en el sol y termino en Ucrania Paso encapuchado y pira la doña Sabe que no es robo, crecí en la cuadra La esquina pintada por Pensilvania Deja esa clica de tu única y moña Perdiendo la vida, baila la vaina Dejara torcida Veneno, toxinas Los besos del alma y el karma castiga Ni vendo, ni compro Fuera de foco, apuñala hasta el fondo Pa' que me muera pronto Niño patata, dejo de ser tonto Dame un minuto, lo quiero, lo busco Si abro la boca, te nuco Educo, traidores Transas putas y profesores Te quiero, te odio La parca una perra me quiere pa' novio Jodido por dentro Si sobra candela, vendrá al sufrimiento Droga, tarjeta, bar Disfruto mi VIP en el hospital Haga lo que haga, nada me sale mal Hago cartera que manual que quiera caminar Palabras como puntazos al aire abdominal No me queda cancha para dominar Metonidas en mi sal y cuadernos palitual Bajo botellas y vomitar Dime baby que opinas Si vivo en cámara lenta Yo ando chulo cutiéndome tetra Milpio en culo con tu letra Joderme lo dudo seguro le cuesta El marco y el look a otra obra maestra Mi corazón es el palacio de Petra Nos robamos el topi, nadie sospecha Con pinta de plancha, todo hecho percha Dime baby que opinas Si vivo en cámara lenta Dime baby que opinas Yo ando chulo cutiéndome un tetra Me limpio el culo con tu letra Joderme lo dudo seguro le cuesta El marco y el look a otra obra maestra Mi corazón es el palacio de Petra Nos robamos el topi, nadie sospecha Con pinta de plancha, todo hecho percha Música 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 Gracias por ver el video.